Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo. Bienvenidos sean todos al Super Mitre Deportivo. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va, Pilón? ¿Todo bien, querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Qué nochecita nos espera? La emoción de la gran celebración popular, monumental con la selección argentina. Igual no me hable de la selección que me golpeó hoy a la tarde. ¿Cómo te va a golpear? Y me golpeó la selección argentina. Escúchame una cosa. ¿Cómo te va a golpear? ¿Cómo te va a golpear después de lo que sucedió en la gran transmisión del Neurobulo, con Bindi, con Lombardi? Estaloni no tuvo piedad. Una cosa de loco, una maravilla el encuentro con la gente, la sonrisa de Messi, la lágrima del Tibu Martínez, del resto de los jugadores. Por favor. Sí, pero a los River platenses nos metieron un cachetazo. Pero ¿cómo te va a meter un cachetazo si fue a la cancha de River, que vos la definís como la casa de la selección todo el tiempo? ¿Sacás chapa con eso? Hola, ya está, ya pasó lo del monumental. ¿Cómo lo del monumental? Jugaron en Ezeiza River y la selección argentina. Sí, y les pegaron una milonga. Y el resultado marca una derrota... Trocua. Sí, digamos que uno podría decir que ganó o perdió. Digamos, si me pongo la de la selección, gané. Y si me pongo la de River, que es la que me pongo todas las noches en el supermitre deportivo... O sea, vos querés más a River que a la selección. Y mi caso es así, ¿qué va a ser? El club me gana. Creo que como muchos de los argentinos, ¿eh? Preguntar a la gente, vas a ver. ¿Cuatro a uno ganó el equipo? Va, ¿cómo podés decir donde juega, no sé, Lo Celso, Dybala, Ortaro Martínez, Guido Rodríguez, Paredes, y qué sé yo, un equipo suplente. Dejate, joder, no es un equipo suplente. Ah, no es un equipo suplente. Cuando te cuente cómo formó la selección argentina, vas a decir, y sí. Cuatro a uno. Es un equipo que puede jugar cualquier partido eliminatoria tranquilamente. Y jugaron todos los titulares de River. Y River puso todos los titulares en cancha. Todos, jugó Nacho. Igual es una buena noticia para River. Para, jugó Nacho. Sí. Jugó Benzopérez. Sí, señor. ¿Armani? ¿Para qué jugó Armani? No, Armani jugó para la selección. Para la selección. Atajó Centurión. Sí, señor. Bien. Y después el resto jugaron todos. ¿Con qué quiere que empiece? ¿Con el equipo argentino o con River? A ver, River-River. Arma River. A ver cómo jugó. Cuatro a uno. Hace mucho. En una época, en los tiempos del flaco Menotti, a veces jugaba la selección contra equipos. Sí. Y en la época de Bilardo. ¿No jugó contra la selección de Rosario? Sí, claro. Contra el Plata. Sí, por supuesto. Es mala de Rosario. Sí, le dio un baile. Tres a uno. Bueno, sí, pero digo, jugaba a veces contra equipos y Bilardo entrenaba con equipos de las divisiones inferiores de Tigres, me acuerdo, que no, antes del Mundial, que fue aquella época tan brava en donde no le ganaban la selección a los pibes de Tigres. Había cada comentario, ¿te acordás? Cuando la selección fue al Mundial y la fueron a despedir 20 personas porque nadie creía en ese equipo que después fue campeón del mundo. Pero bueno, retomó, hacía rato que no jugaba, aunque sea un grupo de selección contra un equipo, aunque sea así de manera amistosa, ¿no? Esto también habla de cómo ha cambiado la relación AFA-River, ¿no? AFA-River a partir de la salida de Gallardo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Más allá de que ayer contábamos, Gallardo estuvo con Messi en el vestuario. ¿Se cruzó con Tapia? Sí, pero no hay ninguna foto de Gallardo y Tapia. Sí, hay foto de Gallardo con Messi, Gallardo con Scaloni. Con Scaloni que hubo en algún momento algún cruce porque Scaloni medio que no le había gustado alguna declaración de Gallardo cuando él contó que alguna vez le gustaría dirigir la selección argentina. Pero bueno, se cruzaron y todo bien. Con Tapia yo creo que no hay ningún tipo de diálogo. No hay diálogo. No hay... Por eso digo cómo ha cambiado, ¿no? Uno de afuera mira que penales que en algún momento a River no le cobraban, hoy se lo cobran. Declaraciones de Tapia diciendo... ¿Pero vos qué estás diciendo? Que están favoreciendo a River. No, bueno. Vamos, penales que antes no le cobraban. Que ahora... Pirón te pide por favor. Y bueno, ahora la declaración de Tapia es el monumental, la casa de la selección argentina. ¿Sabés dónde se jugó el último partido eliminatoria? En la cancha de Boca. No en la cancha de River. Bueno, pero pará. Los jugadores también habían pedido jugar en la cancha de Boca. Bueno, Gallardo fue un gran crítico de la cuestión Tapia. Había. Los jugadores habían pedido jugar en la cancha de Boca por una cuestión de... A mí me parece que las críticas de Gallardo en algún momento River recibía la factura de parte de la AFA. Y bueno, hay cambiado en el último tiempo la relación a tal punto que fue River el equipo invitado para formar parte de una práctica de fútbol con la selección argentina. Bueno. Práctica que, como decíamos, terminó 4-1 para el combinado de Scaloni, que formó con Rulli, Montiel, Pesela, Lisandro Martínez y el huevo Acuña, Lochelso, Guido Rodríguez, Palacios, Nicolás González, Gio Simeone y Paulo Dybala. Así formó la selección argentina. Unos cuantos de River, ¿no? Palacios, Simeone. Ex River, pero todos en Europa. No, no, por supuesto. Bueno, ahí te das cuenta también las diferencias que hay entre los jugadores que hay que juegan en Europa, inclusive en los equipos propios. Pero, está bien, esto es un amistoso, tampoco lo van a tomar como una verdad absoluta. No, seguro. Hay un montón de circunstancias que juegan, pero, bueno, hay una diferencia enorme, enorme. Un gol de Paulo Dybala, otro de Nico González y Ángel Correa, que entró después en la selección argentina, marcó dos goles. Dos goles. Dos tiempos de 30 minutos, se jugaron. River formó con Centurión, Casco, González Pires, Maidana y Enzo Díaz, Enzo Pérez, Aliendro, Paradela, Nacho Fernández y Barco, y adelante el único punta fue Beltrán. Pero creo que la mejor noticia para el mundo River es que Matías Suárez marcó el gol de River. Mirá, ¿cuánto jugó? ¿Tenés idea? Juguó 30 minutos. Ah, bien, bien. Juguó 30 minutos, jugó la segunda parte del partido. O sea, 15 minutos en Junín, media horita ahora con la selección, que por supuesto... Sí, y hay muchas chances que mañana juegue, hoy en realidad ya, en el partido que vamos a estar haciendo, Pola. Un tiempo. Que juegue un tiempo Matías Suárez. Es más, en un ratito te voy a contar porque va a ir con un equipo alternativo a Salta, va a viajar hoy mismo porque la idea es desayunar en el Monumental, después ya tomarse el vuelo a Salta para llegar a almorzar, hacer siesta en Salta y a las 20 horas jugar en el Marte Arena contra la Universidad de Chile. Estás golpeado, ¿eh? ¿Ve un pirón golpeado? ¿Cómo? Ah, no. Estás golpeado, estás golpeado con el troncua, ¿no? 4 a 1, ¿no? Estás golpeado. Y bueno. ¿Se puede acceder a algún video? En serio te lo digo esto. Hay algunos videos que subieron tanto la AFA como River en las redes sociales, pero no de los goles, sino de algunas cosas. No, no. No, pero del partido de lo que fue... Y ojalá... Me lo podés conseguir el vidito. Ojalá que suman un resumen porque la verdad sería interesante para todos que se pueda ver. Que se pueda ver un cruce así de este tipo con las particularidades del caso, ¿no? A ver, no se pensó en televisarlo porque, viste, que si pasa la que contaste vos recién, si era al revés, si el que ganaba era el River sobre la selección argentina... Bueno, pero... Ya iban a empezar, viste, con esto del fútbol local, no hay tanta diferencia con lo de afuera. Bueno, entonces, yo creo que por eso cuidaron esto de no transmitirlo, la forma, y se terminó dando este amistoso. ¿Está Carlitos, esperá, está Carlitos Torres? Qué bomba tiró ayer. ¿Qué haces, Carlitos? Hola, buenas noches, abrazo para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, hermano? No le tiré piedrazo a la pilón, ¿eh? Estaba escuchándolo a Pablo, cabizbajo, caído por la derrota categórica de River con la selección argentina. No, pero muy afectuoso, si le diera la jeta. Invitan a River, River es el mejor equipo del fútbol argentino, es el puntero del fútbol argentino, del otro lado no lo pueden invitar porque hoy juntar once del otro lado es complicado. No te hagas el peor, le acabas de decir que los invitan porque ahora se llevan bien, y ahora decimos que es el puntero del campeonato. Sí, sí, sí es el puntero del campeonato. Por favor. No, estoy mintiendo, es el puntero. Y el puntero no lo demostró, ¿no? Pero bueno, digamos, ponele que es el puntero, sí. Y sí, sí es el puntero. No, 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 pero es un buen sparring, fue un buen sparring por lo que me dijeron. Torres, Torres, no tenés muchos problemas vos para estar preocupándote por River, no tenés muchos problemas. Anoche ya... Intento despejarme un rato, intento despejarme un rato. Fue muy difícil, pará, fue muy difícil ubicar a Carlos Torres porque huyó, huyó y dijo, no quiero saber, ¿el mensaje cuál era? No quiero saber más, esto es un quilombo. En algún momento... Que se va, que se queda, que llaman a este, que llaman al otro. Yo te voy a contar lo que me dijo Maxi Castaneda, ir al oído vino y me dijo que estaba preocupado por la salud de Charly, porque me dijo con la bomba que había tirado ayer, dijo, no lo estamos rastreando, no lo encontramos en el día, estamos complicados. No lo encontrábamos. Y bueno, pensamos en... Menos mal que se... Como anunció, el último partido de Ibarra, frente a Olimpo dijimos, bueno... Pero qué, ¿no pudiste sostener la presión, Carlito? Eh, claro que sí, claro que sí. Yo soy de la escuela de Hugo, de Ibarra. Sostenemos la presión, mancamos la presión, le ponemos... Sí, pero lo limpiaste ya. Sí, pero lo limpiaste. Mami, esa decisión mía. Vos sos de la escuela de Hugo, pero... O sea, ¿con Hugo te vas vos también? Acá, pregunta. Yo lo acompaño hasta la puerta y después, bueno, que entre yo. Hasta la puerta del cementerio, pero adentro vas solo. Claro, son todos iguales, no te acompañan hasta la puerta y después te dejan solo. Qué barbaridad. Bueno, ahí voy contigo, Carlito. No te vayas, eh. No huyas, te pido por favor. No huyas, cobarde, te pido por favor. Bueno, escuchame, repasá a River para jugar frente a la U de Chile. Centurión, Herrera, Maidana o González Pires, porque los dos jugaron parte de este partido frente a la selección argentina. Habrá que ver quién quedó en mejores condiciones físicas para jugar. Mamana, Gómez, esta es buena que juegue Mamana. Sí. Castro Ponce, yo creo que de la Cruz no va a estar, pero en la semana sé que participó en algunos trabajos tácticos y que evoluciona bien Nicolás de la Cruz. Atento con esto para lo que viene. Palavecino, sería el volante central. Franco Alfonso, Solari, Borja y Suárez. Volvería con esa idea inicial de tres delanteros. Bueno. Solari, Borja y Suárez. Bueno, para probar. Está bien. Sí, y después va a haber muchos chicos de reserva que van a estar integrando el banco de suplentes. Perfecto. Bueno. River y la U de Chile ensalta este partido amistoso que arranca a las 8 de la noche. Estaremos a la par de Boca Olimpo con Juan Bindi y con el querido Paulo Filippini. Tranquilo, pilón. Tranquilo. Pedite el cuarto de lado y esa es una buena manera de mitigar el dolor después de los cuatro que hoy te comiste. Bueno, pero ¿qué va a ser? Podía. Puede pasar. Podía pasar. Era una posibilidad que... Bueno, Carlos, pensando en Boca Olimpo, pero mucho más allá, vamos por parte, vamos por la cuestión central que tiene que ver con el entrenador, que tiene que ver con hasta dónde sí, hasta dónde no Ibarra, hasta dónde sí, hasta dónde no. Bueno, lo marcabas ayer, ¿no? Que Boca ya está pensando en un nombre propio, si es que se termina de materializar la salida de Ibarra. O sea, ¿hubo cambios respecto al escenario con el impacto que produjo la noticia, el anticipo que diste ayer en el Supermite Deportivo, todo sigue igual, ¿cómo pinta esa cuestión del entrenador? A ver, todo sigue igual, Pola, no se ha modificado absolutamente nada, de hecho, siendo realistas uno por ahí esperaba, porque es lógico, ante la información tan importante, uno a veces desde adentro uno esperaba, ¿no es cierto?, cierto enojo, y todo lo contrario, ¿no? Liza y llanamente terminan afirmando lo que uno decía, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, 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 se afirma y son conscientes de que es una realidad ineludible y que el ciclo de Ibarra está culminado, que está terminado, y que el Tata Martino es el principal apuntado, y esa es la realidad, y a esta altura ya del día sábado lo tenemos que ratificar, que es prácticamente irreversible la situación de Ibarra y que el Tata Martino va a ser el principal apuntado. Hoy hablé con alguien, no diré un allegado, pero alguien que tiene cercanía, por lo menos desde el afecto, con parte del cuerpo técnico, ¿sí? Gente que habla con el cuerpo técnico, con representantes del cuerpo técnico. Y lo que me comentaba, que tiene, digamos, contacto asiduo, ¿no? Desde la amistad, el afecto, no tiene que ver con boca, digamos. Y ellos están sorprendidos, ¿eh? Por lo que me cuentan respecto a la difusión que ha tenido esta información, como que ellos nadie les dijo nada, nadie les comentó nada. Bueno, mi referencia fue generalmente no se les dice nada a los que están por echar. Pero que se expresaron como sorprendidos frente a esta, entre comillas, decisión tomada, ¿no? Por una cosa y por la otra. Por esta información que vos estás dando, chequeada una y tantas veces con fuentes al interior del espacio de Boca Juniors, ¿no? Sí, 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 no. Y esto que vos marcás, Pol, es una realidad. Generalmente no suelen hacérselo saber, en este caso Ibarra, hasta que toman una decisión y llega el momento. Recordemos lo que pasó con Russo, sin ir más lejos lo que ha sucedido con Bataglia. Bataglia lo mismo. Bataglia en un momento llegó a una práctica, se plantó, dijo que él tenía fuerzas para seguir y de un día para otro levantaron el teléfono, le dijeron, necesitamos entrar al lugar y lo despidieron. Entonces, es cuestión de un momento para el otro. No dan indicios muchas veces, es algo que teje Riquelme con su gente, pero que no se lo hacen saber en este caso Ibarra, pero son decisiones que ellos ya vienen tejiendo de antemano. Bueno, entonces, nos mantenemos en, no hubo cambios, no hubo, digamos, modificaciones respecto a lo que vos planteabas ayer. Boca sigue manteniendo esta postura. No, no ha habido modificaciones y bueno, ahora es cuestión de esperar lo que se vaya suscitando en las próximas horas, en este caso ahora el partido en Chaco que Boca va a jugar, pero insisto y sostengo lo mismo, ni siquiera creo que una victoria contundente de Boca cambie el panorama. Y es más, y es más, y es más, y quiero agregar este dato, que lo saca por un momento Ibarra. A ver de qué manera decirlo, porque hay que ser prudentes con esta información. ¿Se acuerdan que yo marcaba que había algunos jugadores en particular que por ahí el hincha estaba molesto, estaba disconforme con algunos jugadores porque consideraban que estaban laguneando de alguna manera, si se puede decir así. O que no estaban comprometidos con la causa. Yo no sé si desde algún sector, y ustedes me van a saber entender, yo no sé si desde algún sector de la hinchada de Boca, del hincha de Boca, no sé si no va a haber algún mensaje para con algunos jugadores. ¿Qué estás haciendo? Mensaje como tal, como cual, a ver, por ejemplo, desde la tribuna o, no sé, ir a apretarlos en una esquina, digamos, porque son de maneras diferentes, viste. No, un mensaje como diciendo, comprometete un poquito más, responsabilizate un poquito más, esta es la camisa de Boca, no podés irte comportando de esta manera. Pero los irían a visitar. Claro, una charla como de, bueno, date cuenta, date cuenta de dónde estás, dónde estás jugando, y comprometete un poco más. Con algún que otro jugador en particular, me parece que se puede llegar a, si no se dio, se puede llegar a alguna charla también en los próximos días. Bueno, esa es la información que está manejando Carlitos, por supuesto que nosotros no podemos avalar de ninguna manera ningún gesto de estos muchachones que van y presionan, ¿no? Aprietan, digamos, ¿no? Sugieren, le marcan la cancha, porque sabemos hacia dónde se va y hacia dónde termina esto, ¿no? Pero bueno, es la información que vos estás manejando a partir de alguna sugerencia, reclamo. ¿Sí? En ojo, fastidio, ira, qué sé yo, llámalo como quiera, que le pueden manifestar estos personajes, ¿no? Sí, sí. Que se creen los dueños del club, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, no, y de hecho ya la gente, y en este caso ya hay que hablar de la totalea, lo palpamos el último fin de semana, ¿no? El malestar con algunos jugadores en particular. Sí. Pero una cosa es que la gente, viste, sirve, la gente común, chifle, sirve, bueno, se exprese, ese que por supuesto tiene su eco, pero otra cosa bien diferente es que vayan a visitar a algún jugador o a un entrenador para apretarlo, presionarlo y decirle, che, mirá, esto nos gusta, esto sí nos gusta, eso es otra cosa bien diferente, Carlos. Sí, y en esto lo excedo y lo saco a Ibarra porque, bueno, en esto de tantas informaciones que van surgiendo, en algún momento se llevó a especular también con que podía haber algún mensaje subliminal para con Ibarra, en este caso Ibarra está exento, o no, no, es más un mensaje dirigido hacia los jugadores, por la actitud de algunos jugadores. Mira, bueno, a ver, esperando que se vayan sucediendo los acontecimientos, si es que se van a suceder, ¿no? Vamos con la formación del equipo para jugar frente a Olimpo, ¿no? Donde mete mano Ibarra, cambia sistema, cambia nombres, ¿cómo lo viene diciendo habitualmente? Sí, y muchos juveniles, ¿eh? Le da la oportunidad, respalda a los juveniles, el equipo Pola ya está confirmado, ya está Lanchaco, llegó en el transcurso de este viernes, García va a ser el arquero, como es habitual en competencias de Copa Argentina, Huelgan, Roncaglia, Nicolás Valentini, el chico que estuvo a préstamo en Aldocibi, va a tener su oportunidad como titular, y Sández, una defensa casi repleta de chicos. En la mitad de cancha, Medina, Alan Varela, Ramírez, Payero como enganche, y arriba Benedetto y Merentiel, un equipo poco usual para lo que venía utilizando Ibarra. Bueno, sí, bueno, veremos varios cambios, ¿eh? Yo no sé, viste que a veces para los partidos de Copa Argentina, los entrenadores arman equipos semi, un mix arman, ¿no? No juegan siempre los titulares, titulares que vienen jugando habitualmente, digo, porque hay muchos jugadores que podrían ser titulares. Es más, hoy nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes en Boca? Todo está por verse, la verdad, porque hay muchos puestos que no están del todo definidos. Pero digo, pone un mix. ¿Esto qué significa? ¿Que está probando, si es que sigue, para partidos venideros o es un mix realmente? Y los que no estarán en este partido con Olimpo, por lo menos de entrada, van a preservar el puesto para jugar frente a Barraca Central. ¿Cuál es la idea de Ibarra en este escenario? Yo creo que hay un poco de todo. O sea, en primera instancia la búsqueda de un equipo que no lo encuentra. En segunda instancia también un tirón de orejas para estos jugadores que no vienen funcionando. Y bueno, en el caso particular de la defensa, cuando uno habla de Weygan, de Ron Cagle, de Valentín y Sández, vos decís, hay cambios muy importantes. Bueno, también hay que marcar Pola que advíncula. Por ejemplo, está con la selección, que Valdés también está con la selección. En el caso de Briasco se fue con la selección de Armenia también. Entonces son cuestiones informativas que también hay que marcarlas. Por eso también la defensa varía tanto, ¿no? Porque varios de los titulares hoy están afectados a la selección. Carlitos, la seguimos de manera continua y permanente. Y mañana nos reencontramos, por supuesto, en la previa con Tommy, desde las 2 de la tarde y hasta las 6 y media. Y por supuesto después en la transmisión de Boca a Olimpo, donde tendremos ahí sí tiempo, espacio, lugar como para desarrollar todos estos temas y muchos más del convulsionado mundo Boca. ¿Te parece? Dale, dale, Pola. Abrazo grande para vos y para Pablo también y que se recupere. ¡Grande! ¡Tengo más! ¡Grande, Carlitos, grande! Un abrazo. Le tiraste la zancadeza. Acá te lavo. Acá te lavo y lo tiras piedrazo también, ¿eh? O le tiras piedrazo. Bueno, les recomiendo algo. A vos, Pilón. A todos, a todas y a todes en general. Les recomiendo. Ahora vamos con el Meet Informa primero, como siempre. El Meet Informa primero de las 12 y media. Y a la vuelta, Pilón, gracias por la gestión, gracias por todo. A la vuelta vamos a tener esas charlas de café de viernes a sábado, en la madrugada del viernes y el sábado, en el Supermite, con un hermoso personaje. Un enorme jugador que acaba de cerrar una espléndida carrera con una historia de vida compleja. Y cuando yo lo mencione, les va a venir el recuerdo desgraciado de manera inmediata, ¿no? De aquel accidente en Venezuela. En un rato, nada más, en el Supermite, futbolero, charla así, futbolera, de vida. Lo bueno, lo no tan bueno. Lo sublime, el dolor. Con el querido Patricio Rey. Pato Toranzo, en el Supermite deportivo. Muy bien. Y yo te cuento lo último de River, porque viste que siempre llega información. ¿Va a esta ola? Sí, siempre llega información. ¿Qué? ¿Qué pasó? No va a viajar Matías Suárez a Salta, pero está bien, no hay nada para asustarse, no va a viajar. Yo me había entusiasmado que jugaba media hora. Van a viajar muchos juveniles, entre ellos Matías Gallardo, el hijo del muñeco. Así que se puede dar que pueda llegar a sumar minutos en este partido amistoso, que va a tener, como te decía, muchos suplentes, pero no lo van a llevar, no lo van a arriesgar a Matías Suárez, tampoco a Nicolás de la Cruz, como creíamos. Así que va a tener un equipo alternativo. Sí, de los habituales titulares van a viajar Barco y Beltrán, porque obviamente necesita algún nombre para tener alguna variante en lo que puede llegar a ser el equipo que va a jugar desde la arranque en Salta. Bueno, información de última hora, ¿viste? Esta rueda del fútbol no se detiene nunca, ni aún a las doce y media de la noche, con esta novedad que nos viaja finalmente Matías Suárez. Bueno, lo dicho, Mitre Informa primero y a la vuelta nos tomamos un café o lo que el invitado quiera con el Pato Toranzo. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. A la hora 0.37 minutos, la temperatura 23 grados nueve décimas. Tras la reunión de Macri y Larreta, se bajó un candidato. El encuentro entre el expresidente y el jefe de gobierno porteño fue en la mañana del viernes. Discutieron la sucesión en la ciudad. Horas después, el precandidato Emanuel Ferrario se bajó de la competencia. Se trata del vicepresidente primero de la legislatura de la ciudad, perteneciente al PRO, y uno de los alfiles de Larreta y María Eugenia Vidal. El momento que estamos viviendo nos exige que dejemos de lado el individualismo y los egos, explicó Ferrario tras anunciar su paso al costado en la puja electoral por la ciudad. Reactivan un proyecto de explotación petrolera en los alrededores de las Islas Malvinas, lo confirmó la británica Brock Hopper, uno de los socios en el proyecto que viene postergándose desde 2021, entre otras cosas por las presiones del gobierno argentino. El plan prevé la realización de 23 perforaciones en el mar, al norte del archipiélago de nuestro país, en el yacimiento conocido como León Marino. Cielo nublado con lluvias en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados nueve décimas, la presión 1010,9 hectopascales, viento del este a 9 kilómetros por hora y la humedad de 86%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar La noche, la madrugada, la llegada de un nuevo día, los amigos, todo da para una charla de bar en Super Mitre Deportivo. Andábamos necesitando mucho talento en el aire del Super Mitre Futbolero y lo fuimos a buscar con un jugador muy querido, con un tipo que acaba de cerrar una carrera espléndida, una carrera maravillosa, no exenta de vicisitudes, por supuesto, desde ya, pero imaginárnoslo a él es un volante con talento, con buena pegada, con mucho juego, integrante de grandes equipos del fútbol argentino, que mojó el pancito también en la selección, un tipo entrañable, muy apreciado, y que además hizo del fútbol algo distintivo y distinguido. Querido Pato Toranzo, te saluda el polaco Caimio, un abrazo grande. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Un placer hablar con ustedes. Gracias, querido. Gracias, Pato. Bueno, ¿cómo va la vida? Post-fútbol. ¿En qué andás? Bien, todo bien. Por suerte, nada, obviamente terminé mi carrera hace poquito tiempo y, bueno, preparándome para algunas cosas, que, bueno, ya unos ya saben que soy técnico de hace muchos años y uno se viene preparando por el día de mañana si me toca, ¿no? Sí. Entonces, nada, yo necesitaba un descanso físico y mental, ¿no? Porque, bueno, nosotros no paramos nunca. O sea, de los ocho años que vengo haciendo esto, más los años de profesional, y, bueno, nosotros no paramos nunca, ¿no? O sea, tuve la suerte de no parar nunca, porque estuve 22 años de carrera y la realidad es que no paras nunca, ¿no? Así que necesitaba un descanso y, bueno, ahora me estoy movilizando un poquito para ver si en algún momento me tocará dirigir o seguir en el fútbol, ¿no? Bien. A ver, la necesidad de parar la pelota, ponerla abajo de la suela, mirar el paisaje, descansar un poco, algo que vos también hiciste adentro de la cancha, también, ¿no? No, también, también, con dos palabras separadas, digo, no significa que estés cansado del fútbol, ¿no? Porque a veces puede pasar, ¿no? Que uno queda ya sin energía, pero no es tu caso. No, no, no es mi caso. A veces las situaciones saturan un poco, pero, nada, somos hombres del fútbol y siempre vamos a estar, pues si Dios quiere, poder llegar a estar ligado al fútbol, digamos, hasta uno lo permita, pero sí, no, 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 la verdad que el fútbol es lo nuestro, es lo que hicimos toda la vida y el conocimiento en todas las líneas lo conozco, sé cómo se maneja, así que, bueno, nada, estoy por ese camino, tengo ganas de volver a insertarme nuevamente en el fútbol, en este caso como técnico, que ya tengo confrontado, digamos, el cuerpo técnico, por si en algún momento se me da la posibilidad, ¿no? Y yo sé que desde la línea esa de Cal para afuera es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos ahí adentro, ¿no? Sí, totalmente. Es otro tipo de trabajo. Otra cosa. ¿Quiénes están? Si es que se puede consultar, ¿el cuerpo técnico? ¿Quiénes van a formar el cuerpo técnico? Mirá, me han preguntado también sobre esa pregunta, pero yo lo que le dije siempre es que lo mantengo reservado porque hay gente que está trabajando en este momento. Está muy bien, está muy bien. Perfecto. Y la realidad ya con eso que te dije, te doy un panorama. No, está muy bien. Que estoy en carrera de poder dirigir en algún momento, ¿no? Qué lindo. ¿Sabes cuándo? Ojalá Dios quiera. Bueno, escuchame. Entonces, atenti los clubes, atenti los dirigentes, que el Pato Toranzo está a la espera de algún llamado y se larga a la carrera de entrenador para empezar. Sí, sí, sí. Obviamente se tienen que reunir un montón de situaciones, ¿no? Porque obviamente si yo no dirigí, tengo una experiencia durante muchos años. Sé que es difícil porque seguramente cuando hay un cambio de técnico es porque el equipo va mal. Entonces hay que reconstruir, digamos, nuevamente el equipo. Se la tiene que jugar por uno mismo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, quiero un técnico que saque puntos, que tenga experiencia. Pero bueno, tenemos el final reflejo de Scaloni, ¿no? Que no había dirigido nunca y hoy salió campeón del mundo, salió campeón de la Copa América y la realidad es que hoy sabemos que no se tiene que ir. Entonces le pedimos, por favor, que se quede. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en el fútbol. Es tan dinámico y yo lo había escuchado a Simeone y decir, ¿quién te dice que Scaloni le tenemos que pedir, por favor, que se quede? Y así es. Y así sucedió, tal cual. Totalmente. Tal cual. El Pato Toranzo, en el aire del Supermite Futbolero. Pato, y es lógico que te hagamos esa pregunta, aunque todo depende, en su momento dependerá de un montón de circunstancias, ¿no? Y fundamentalmente los jugadores que tengas. Pero, ¿qué línea vas a seguir? Que eso, uno dice Toranzo y naturalmente te linkea, en tu manera de pensar, con la escuela de River, lo que significó aquel huracán maravilloso de capa, tu paso por Racing, qué sé yo. Un buen equipo con elevada técnica, por lo menos. Creo que esa será tu idea. Sí, a ver, yo siempre digo, ¿no? Uno se tiene que adaptar a lo que tiene el club y el proyecto del club, en este caso. O sea, tengo un montón de esquemas para hacerlo. Y uno dice, ¿cuál es el esquema más válido? Y sí, a mí me gusta jugar bien al fútbol, salir jugando y demás, pero hay que ver en qué condición están los campos de juego. Hay un montón de situaciones que puede llegar a ocurrir cuando uno esté de ese lado, ¿no? El club, los jugadores, bueno, muchas, se reúnen muchas situaciones, ¿no? Entonces yo siempre digo, el esquema que más vale, sabe cuál es, es el que gana. No me caso con ningún esquema, esa es la realidad. Y uno va viendo los jugadores para poder llevar el potencial que uno puede salir adelante, ¿no? Sobre ese equipo. Porque, por lo general, como te dije recién, los técnicos cambian cuando el equipo va mal. Entonces hay que reconstruir nuevamente el equipo. Claro, es verdad. Y a veces es psicológico todo, ¿no? No a veces. Siempre, la cabeza. Es un porcentaje muy alto psicológico, ¿no? Sí, la cabeza es fundamental. ¿Se juega como se quiere o se juega como se puede, Toranzo? Y tiene un poquito de las dos cosas. Ajá. Tiene un poquito de las dos cosas. Esto es estado de ánimo, ¿no? Yo he visto equipos que no tienen grandes nombres. He visto equipos que no juegan bien, pero ganan. Y esos puntos suman para que uno pueda conseguir cosas importantes para el club, para la institución. Entonces, a todos nos gusta jugar bien, ¿no? Entonces, a todos nos gusta tener jugadores de calidad y demás. Hay que ver si el club está predispuesto o tiene una adquisición económica como para decir, bueno, quiero tres o cuatro refuerzos, que es la columna vertebral, que es el 1259, ¿entendés? Uno, dos, cinco, nueve, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, no soy de la vieja escuela porque uno se tiene que ir informando de todo lo nuevo. Pero bueno, a mí me ha tocado el último año, los últimos años en muchas renovaciones, en esquemas y uno a uno siempre está metido en el fútbol. Aparte, miro a fútbol desde la D hasta la A y así otros clubes también, ¿no? Desde afuera. Está muy bien. Che, nombre sugerente. La verdad, esto corre por mi cuenta. Para los dirigentes, Pato Toranza, entrenador, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Suena, te veo ahí con la pilcha. ¿Te vas a vestir con la pilcha así, con un buen traje, o vas a meter la ropa deportiva? Pato, no lo decidiste todavía. No, mirá, siempre tuve la idea de que siempre hay que ir con humildad, ¿no? Porque, bueno, nada, uno siempre tiene que dar esa imagen hacia los clubes y siempre bien presentable. No tengo la idea de usar el traje directamente, pero sí es lo que amerita en el momento, ¿no? Está muy bien. Porque, bueno, sabemos cómo son los jugadores y demás, entonces uno tiene que ser perfil bajo, serio, con una responsabilidad muy grande, que es un club, y llevar a cabo el equipo adelante. Pero, bueno, no me fijo en la ropa y qué me voy a poner, ¿no? Si salgo bien peinado en la tele. Eso quizás era cuando jugaba, ¿no? Que tenía la vinchita, ¿no? Y dije, bueno, tengo que estar bien. Pero, bueno, en este caso lo más importante son los jugadores siempre. Está muy bien, está muy bien. Pato, recién hablaste de lo psicológico, de la importancia de la cabeza, pero si no hay talento, no hay buena lectura de juegos de los futbolistas, es muy complicado. Si no hay otros condimentos como también lo físico, la interpretación táctica, que es tan rico todo esto, este juego maravilloso que además se va reformulando. Y la pregunta en función de eso, vos recién nombraste a Scaloni, ¿no? ¿Cuáles son, creés vos, los factores fundamentales para que se haya armado una selección como la que se armó? Por supuesto, subrayando que llega el título, pero ¿cómo se fue? A ver, porque Scaloni llegó sin un, digamos, un recorrido previo, más allá de ser ayudante de... Casi que tuvo que renovar definitivamente el plantel. Después hubo que incluir a Messi. Y así se fueron sucediendo las cosas casi, no te digo partiendo de cero, pero más o menos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué factores jugaron entre tantos para que haya una selección que logró, además de la consagración, tanta empatía con la gente? Yo creo que primero, bueno, ya saben todos que el mejor del mundo es Messi, no tienen que armar un equipo acorde a lo que es él. Nosotros tenemos grandes jugadores, por eso los jugadores que están y salieron campeones del mundo, están jugando todos en Europa, más allá de Armani, que por ahí no tuvo la posibilidad de poder disputar un partido, pero yo creo que hay un gran trabajo ahí. Y yo creo que los que están atrás de Scaloni son, primero, de nombre, son muy sabios a la hora de poder elegir un buen grupo. Y lo nota, uno lo nota, ¿no? Se llevan bien los chicos y cuando tenés un buen grupo es todo mucho más fácil. No digo que antes había un más grupo, pero creo que Scaloni tiene un grupo de trabajo detrás también que son muy respetados, como Pablo Imare, Samuel, Ayala, y bueno, etc. Y la verdad que se rodeó bien él, más allá de que el técnico siempre sale, digamos... Un paso al frente, claro. Claro, beneficiado, pero creo que también el grupo de trabajo que tiene atrás hizo como que Messi se sienta cómodo de los jugadores, de lo que rodean, y bueno, van confrontando un montón de situaciones, y creo que me han elegido muy bien, ¿no? Sí, sí. Más allá de Messi, y hablando un poco del puesto, de tu puesto, de tu oficio, ¿no? Porque el tipo me parece que cumple varios roles. Qué monstruo es Enzo Fernández, ¿no? Qué animado. Enzo, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, bueno, yo viví muchas cosas con Enzo por parte de mi hermano, que bueno, desde chiquito lo siguió, es más, lo representa Uriel Pérez con mi hermano, entonces nosotros veníamos a entrenar siempre en el lugar donde vivo yo, lo conozco desde chiquito, y no es casualidad que esté en esta situación, ¿no? Porque él entrenaba mañana, tarde y noche, para él, para su cuerpo, se cuidaban las comidas, y bueno, lo encaminaron bien, lo encaminaron bien y se dio todas las situaciones que ustedes han visto. Con 21 años ya salió campeón del mundo, juega, se pone cualquier camiseta y juega, como si te hubieras jugando en el barrio. Entonces es muy difícil tener esa cabeza, ¿no? Y ya desde chiquito ya tenía esa cabeza y tenía cosas muy claras como para ser alguien, ¿no? O por lo menos encaminar su carrera. Y bueno, se le dio todo, ¿no? En un año y medio pasó de River a Defensa, salió campeón en la Sudamericana, y después volvió a River por una urgencia, porque es así el fútbol, salió campeón, y bueno, y así, ustedes como saben, su carrera como fue en ascendencia, ¿no? Es impresionante. La verdad, una personalidad arrolladora. Por supuesto que casos como él se dan muy de tanto en tanto, ¿no? Es vertiginoso lo que le ha pasado en dos años, desde que asomó, digamos, con más continuidad en Florencio Varela, en Defensa, y donde por lo menos vos tal vez lo tenías más de pichón, pero ya se veía ahí que tenía una personalidad, agarraba la pelota, él era el capo del equipo, manejaba los tiempos, se la iba a pedir a los centrales, era asistidor de los delanteros, un volante total, ¿no? Sí, son jugadores diferentes, diferentes, que hoy es difícil ver jugadores diferentes en el sudor argentino, porque se ha emparejado todo, y ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando uno juega por Copa Argentina con equipos menores, y realmente hacen partido, dejan afuera a un equipo de primera, entonces se ha nivelado todo un poco, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a jugar, no sé, a la cancha de Colón, sabíamos que era el cementerio de los elefantes, y tenías que poner un micro para que no te hagan un gol, y así cuando ibas a la cancha de River, a la cancha de Boca, y bueno, así sucesivamente, pero hoy creo que se ha emparejado muchísimo el fútbol, han emparejado todo, antes no te miraban jugadores de Nacional B para llevar la primera, y bueno, se ha nivelado todo un poco el fútbol, entonces uno que por ahí resalta y es diferente, directamente queda muy poquito tiempo en la Argentina, ¿no? Claro. Pato Toranzo, un lujo que nos estamos dando en el aire del Supermite Deportivo, del Supermite Futbolero. ¿Quién te lleva a River, Pato? ¿O cómo llegás a River, va? Yo llego a River por Delem, el brasilero Delem. Ah, mirá vos. Sí, que en paz descanse, bueno, que falleció hace muchos años, y la realidad es que yo estaba jugando en el Bavi Futbol, donde mi pase era... ¿Dónde jugabas? En Agronomía Central. Ah, corre, ahí en el barrio Agronomía. Sí, exactamente, con Ricardo Balinho y Marcelo Romano. Sí. Y bueno, nada, me conocían del Bavi Futbol, yo tenía, yo estaba en Platense, después pasé en pleno de San Lorenzo, y bueno, tenía problemas con el pase, y bueno, Delem dijo, bueno, yo le consigo el pase, pero tiene que venir a jugar a River. Entonces, bueno, y así fue, me fui a probar una sola vez, quedé, y ahí hice todas las inferiores, y ahí arranqué en novena división para adelante. ¡Po, y sí! Y ahí conviviendo con el Pepe, o, digamos, en alguna de las divisiones de las inferiores, o al Pepe San lo enganchás después, en tercera, en primera. No, el Pepe San es 80, yo soy 82, y digamos, son dos años más grandes que yo, pero bueno, hicimos toda la carrera en inferiores, porque después en el 81 estaba Alessandro Consaviola, bueno, en mi categoría estaba Lachia Ludeña, Germán Lux, Martín Asensio, Matías Ollola, bueno, muchos jugadores que han llegado a primera división, ¿no? Pero sí, sí, el Pepe sí, fuimos compañeros también en la primera división, también. ¡Qué animal, eh! El Pepe y... El Pepe, sí, 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 la verdad que sí. La verdad que, bueno, nada, es como es un club grande River, ¿no? Que a veces tienen que buscar unos caminos por otro lado de hacer la carrera, porque en ese momento había grandes jugadores, digamos, venían de selección y demás, entonces antes era muy difícil jugar y tener un lugar. Hoy quizás es un poco más fácil, ¿sí?, que los chicos le den rodaje, porque a los 17, 18 años ya están arriba y ya lo venden en mucho dinero, ¿no? Porque el club también tiene la necesidad de vender y de poder mantener todo eso, ¿no? Claro. No te quedó ninguna cuenta pendiente ahí en River, ¿no? De jugar un poco más, o digamos lo que vino después, satisfizo todos tus deseos y tus búsquedas, Pato. Y la verdad que hice mi carrera por otro lado, porque, bueno, se estaba yendo muy cuesta arriba todo, había salido de River, River estaba muy bien y de repente, bueno, tuve que salir a préstamo y préstamo entre préstamo hasta que, obviamente, pudo explotar deportivamente en Huracán en el 2009. Yo tenía la posibilidad de volver a River porque era jugador de River todavía y, bueno, Néstor Gorcito en ese momento estuvimos en una charla en el estuario mano a mano y me dijo que quería contar conmigo. Yo le dije que me disculpara que yo quería volver a Huracán porque creo que había hecho una carrera o un campeonato excelente que quería tener una continuidad, ¿no? Porque creo yo, más allá del club, de volver a River para mí era un retroceso. Claro, porque después ibas a tener que pelearla desde otro lugar. No, no, miedo no tenía de pelearla porque todo el mundo, digamos, la carrera la tenés que pelear constantemente, es día a día. Pero creo que no reunía las condiciones para que yo pueda volver a River y necesitaba yo, siempre voy por mi intuición, ¿no? Es decir, bueno, opté por quedarme en Huracán seis meses más y después fui vendido a Racing. Claro, correcto. El Pato Toranzo, un lujo que nos estamos dando en el Supermite Futbolero. ¿Conviviste, o sea, siendo muy pichón también, con un Marcelo Gallardo ya consagrado? ¿Cómo era aquel Gallardo y qué impacto te genera que Gallardo sea el de hoy, ¿no? Este entrenador recontra consagrado y que la verdad nos deja de asombrarnos, ¿no? Por su sabiduría y sus conocimientos. Sí, bueno, yo cuando estaba en la época de River siempre uno agarra un referente, un ídolo. En este momento yo lo miraba mucho a Marcelo, ya, digamos, como pateaba un tiro libre y demás, nos quedábamos ahí, tuve la posibilidad de poder compartir cancha con él y con muchos jugadores más y para mí, Marcelo, digamos, es un reflejo de lo que yo aprendí de él. Pero no solamente de futbolísticamente, ¿no? Ellos los más grandes te guiaban tan perfecto, ¿sí? Que hoy es muy difícil, digamos, dar un consejo a un chico y nosotros éramos, nosotros nos decíamos hola, chau, buen día y nada más, ¿no? Hoy ha cambiado todo. Entonces, antes se respetaba mucho más lo que decía el más grande era lo que se hacía y, bueno, hoy tenés que negociar todas esas cosas, ¿no? Porque la vida te va llevando a una situación, los chicos, todo lo nuevo y uno tiene que adaptar. Hoy son mucho más, los grandes que... son mucho menos los grandes que los chicos, ¿entendés? Entonces, uno tiene que negociar todo. Es como los hijos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces uno se va actualizando y uno ve y la verdad que Marcelo, en este caso, como tantos jugadores en ese momento nos guiaban perfectamente para que nosotros tengamos ese ejemplo para seguir nuestra carrera, ¿no? También. Claro. ¿Y qué otros jugadores de aquel, Rive? Porque ahí estaba Mascherano, bueno, que era jovencito, igualmente. Sí, era joven. Estaba Salas, estaba Maxi López, estaba el ingeniero Pellegrini, ¿no? Lo tuviste de entrenador ahí. Claro, pero él me hace debutar a mí en primera división. ¿Y qué tal el ingeniero? Bien, bien. Bueno, la carrera que tuvo como técnico fue excelente también. Entonces, muy correcto, o sea, muy capaz de muchas cosas, ¿no? Desde un consejo, deportivamente, y bueno, así le fue y llegó a Europa, ¿no? Pero sí, en ese momento había muchos jugadores. Estoy hablando de Ricardo Rojas, Ayala, bueno, muchísimos jugadores, el Turcus ahí, Leonardo Estrada, Hernán Díaz, o sea, muchos jugadores que nosotros admirábamos, ¿no? Yo era alcanza de pelota y decía, bueno, ojalá que algún día esté ahí con ellos. Y bueno, se me cumplió el sueño y adelante, bueno, estaba Marcelo Salas, Pipino Cuevas, bueno, muchos. Después, los chicos Maxi López y Javier Mascherano recién estaba arrancando como estaba arrancando yo. Claro. Porque Maxi López y Javi son más chicos que yo, pero bueno, saltaron antes a primera, ¿no? Claro. Marcelo Sala, ¿qué tal? ¿Tipo de pocas palabras? No, un genio. ¿Sí? Sí, 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 un genio. La verdad que siempre nos ha ayudado a los más chicos a encaminarnos, ¿no? Porque por lo que era él como jugador y jugador de selección chilena, la verdad que venía y siempre con su humildad siempre nos daba buenos consejos. La verdad que tengo el mayor de los recuerdos excelentes de esos jugadores, ¿no? Y gracias a ellos nosotros somos lo que somos, lo que fuimos. Tal cual, tal cual. Además de tu talento, por supuesto, y tu compromiso con la profesión, con el oficio. El Pato Toranzo tomándose unos cuantos cafés. ¿Só de café o de mate? ¿O de las dos consejos? No, de mate, de mate. El café no lo toco, no lo toco. Perfecto. ¿Por qué? Porque una cuestión de salud, digamos, no te cae bien. No, 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 digamos, no. Me gusta el café, pero no lo tomo nunca, salvo si me invitan una lágrima. Pero no, café, café negro, no. Yo soy más del mate. Bueno, en esta charla de café o de mate, a gusto del invitado, es esto, estamos compartiendo este rato en el Supermitre Futbolero Pilón. Lo vamos a saludar a Pato, y vos sabés que estaba escuchando muy atentamente cuando estaban hablando de sus comienzos en River. Pato, un abrazo grande. ¿Vos fuiste parte de la vitroleta? Pablo, ¿cómo estás? Sí, parte, parte. Él, Jorge, Jorge, Jorge Giso es un padre futbolístico para mí, porque a mí me iban a dejar libre en River. Porque antes que llegara él, sí, había una lista que yo estaba para quedar libre. Y él justo vino con Manuel Pellegrini que lo trajo a reserva y dijo, no, yo no quiero dejar a ninguno libre, yo los quiero ver a todos. Y bueno, en ese caso estaba Darío Conca, había muchos jugadores que iban a quedar libre, y bueno, yo fui uno de los mencionados que le tenían que hacer contrato. Y gracias a él empieza una carrera como profesional y ahí nace la vitroleta, ¿no? Que tenía un equipo hermoso, teníamos. Ya la cancha estaba llena antes de arrancar, una reserva increíble lo que vivimos nosotros. Claro, porque ustedes jugaban antes de los partidos de primera, era esa época donde todavía se mantenía la reserva antes de la primera, la gente iba muy temprano a verlo, ellos iban primero, y además tenían unos partidos picantes con la primera de entrenamiento, a tal punto que en algún momento se cortaron esos partidos, ¿no? ¿En algún momento? Sí, sí, se cortaron, porque en algún momento, bueno, el River no estaba bien, primera división no estaba bien y justo había salido una nota, no sé si lo puedo nombrar, el diario conocido, el diario Olé, que si querías ir a ver al River que vaya a ver la vitroleta, o sea, y ahí es como que, nada, se hacían partidos muy picantes y la realidad es que nosotros que íbamos a hacer fútbol con ellos se equiparaba porque nosotros estábamos bien y queríamos demostrar que podíamos estar jugando en primera, es como todo, ¿no? Y se hacían partidos bastante picantes y más de una vez le hemos ganado y vos sabés, ¿no? que River repercute en un montón de cosas y dice, bueno, la primera perdió con la reserva. Y algunos te habrá sacudido en esos partidos. No, hubo un caño que generó mucho ruido. Sí, el de San Huesa, sí, el de San Huesa, sí. El de San Huesa viva. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que San Huesa le tiraba caño a todos, se tiraba caño a sí mismo, vivía pasándola y tirando caño, pero se agarró a piña ese día, ¿no? Los quisieron agarrar. No, no, hubo un encontronazo ahí, pero bueno, San Huesa Rubén no hizo nada porque se respetaba, digamos, a los más grandes. Nada, a veces por ahí te la aplicaban un poco porque, bueno, es normal también que pase esa cosa, ¿no? Era parte de la época. Era una chica. Era parte de la época. Bueno, yo recuerdo que a veces había entrenadores de la vieja época que mandaban algún grandulón, alguno con experiencia a sacudir un poco a los pibes para ver cómo reaccionaban, ¿no? Y eso vos también lo sabés para ver que sí tenía personalidad y si se achicaba o no, al contrario, redoblaba la apuesta. Sí, 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 hay mucho de eso, hay mucho de eso y lo que pasa en la semana son muchas cosas, pero bueno, nada, yo he visto también surgir muchos chicos que no se han achicado y hoy fueron grandes figuras y hicieron una carrera por la personalidad que tiene cada uno, ¿no? porque nunca sabes si alguien te está probando o no. Claro, exactamente, y no necesariamente que te vaya a marcar un límite, sino al contrario, provocando para ver cómo reaccionás. Sí, 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 obviamente, y bueno, está la época de Burgos con Saviola, por ejemplo, que cuenta la historia de Burgos. No, que ese famoso la contaron ellos, yo no estaba igual, pero creo que Saviola le hizo un firulete por ahí, le terminó con la pelota dentro del arco y dijo, la próxima nene, te levanto por el aire y bueno, Saviola fue lo que fue también, ¿no? Claro, por supuesto. me recuerdo al que lo sacudía mucho y creo que Pato le habrá tocado compartir por lo menos entrenamiento era a Ortega. A Ortega lo mataban. Cuando era más pibes. Bueno, yo en ese momento no, en ese momento yo estaba, era más chico que Ariel en este caso. Pero sí, lo que recuerdo, recuerdo a Darío Conca, Darío Conca la rompía toda. Claro, gambeteó para adelante Darío Claude. Sí, 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 sí. Después, bueno, también él tuvo que hacer la carrera en otro lado también, ¿no? Bueno, y en Brasil la descoció todo, ¿no? Sí, hace poco lo veía al Pipa Higuaín, a Jorge Higuaín, el papá de Gonzalo, que claro, ya estaba en Río cuando aparece Ortega y le metían unas murras hasta que llegó un momento que se miraron con Juan Amador Sánchez que era el otro central y se dijeron, listo, no le peguemos más porque nos vamos a llenar de guita con este, porque no le peguemos más y bueno, pasó esto que decía, Pato, no te pegás. Claro, totalmente. Es parte del oficio y pasan dos millones de cosas en un entrenamiento que no se saben tampoco. Totalmente, totalmente. ¿Y te comiste alguna murra de esa vos, Pato, alguna vez? Sí, ¿cómo no se va a comer? Sí, 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 no recuerdo de qué jugador pero sí, sí, nos ponían piernas fuertes. Inevitable. Sí, estábamos como en la vitroleta que no nos sacaban la pelota y a veces por ahí la movíamos y bueno, en ese caso, nada, se armaban lindos partidos y se ponían piernas fuertes, ¿no? Porque a nadie le gusta estar de primera división que venga un chico y te pegue un baile, pero bueno, es el oficio, ¿no? Es el oficio. Qué grande que recuerdes no solo a la vitroleta que era el grupo de pibes de que formabas parte sino a un tipo como Jorge Gis, un tipo entrañable, un gran entrenador que después te llevó a Rafaela, ¿no? Y ahí jugaste con Barovero, con el Taka Bieler que sigue haciendo goles, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Jorge me lleva a Rafaela, tuvimos hasta la última fecha por ascender con Olimpo, hicimos un gran campeonato, porque Jorge lleva a varios chicos de River, en este caso llevó a Martín del Campo, llevó a Ricardo Villalba que era el que estaba jugando de central, llevó a Alejandro Forlín que después hizo su carrera por instituto y después se fue a Europa. Claro. La verdad que, bueno, teníamos adelante a Claudio Bieler con Barovero también, Sergio Marclai, delantero, teníamos un equipo bárbaro, ¿no? Así que, bueno, peleamos hasta la última fecha y no pudimos ascender. Claro. Pero Jorge siempre confrontó, conformó muchos, muchos equipos buenos, ¿no? Grandes equipos, grandes equipos y además Rafael Asgardés Lirepera, ¿no? La verdad es tan querido ahí porque formó unos equipos bárbaros. Pato, querido, ¿nos aguantás? Tres minutos a lo sumo. Vamos con las noticias de esta hora del Mitre Informa Primero y a la vuelta seguimos chamullando, charlando de tantas cosas. Cuántas historias compartidas con Patricio Toranzo. Patricio Rey, qué jugador. Mitre Informa Primero Las noticias más importantes del día cada media hora. Llueve en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados nueve décimas. En Mataderos dejarán de hacer testeos de dengue por la gran cantidad de casos detectada. Cualquier persona que tenga síntomas de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti será considerada como caso positivo. Mataderos es una de las jurisdicciones que mayor aumento mostró en los últimos días de esta patología. En el país se confirmaron más de 8.000 casos en el último mes distribuidos en 13 jurisdicciones además de 500 casos de chikungunya transmitida por el mismo mosquito. El atentado a Cristina allanaron la casa de un conocido del frustrado tirador. Se trata de un joven que había chateado con Fernando Zabag Montiel antes del atentado sobre una pistola calibre 50. En el rastrillaje sin embargo se encontró solo un arma de aire comprimido y una de colección sin relación con el ataque. Este sábado un asteroide asesino de ciudades pasará muy cerca de la Tierra. Se trata de un cuerpo llamado 2023 DZ2 que volará a 170.000 kilómetros de la Tierra prácticamente la mitad de la distancia que separa a nuestro planeta de la Luna aunque se lo categoriza como asesino de ciudades por su tamaño entre 40 y 100 metros no hay peligro de un impacto con la Tierra. La mayor cercanía con nuestro planeta se dará a las 16.50 esta tarde. Cielo nublado con precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados nueve décimas la presión 1010,9 hectopascales viento del este a 9 kilómetros por hora y la humedad 86% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo en Mitre Bueno, retomamos ya informados por supuesto de lo que sucedió en el transcurso de esta jornada tan especial en la Argentina y otras cuestiones retomamos la charla con el Pato Toranzo Gracias Pato por esperarnos unos minutos Huracán fue el huracán de capa ¿no? Fue el equipo soñado ¿cómo lo hicieron? ¿cómo salió? ¿cómo surgió? ¿cómo lo inventaron? ¡Qué maravilla de equipo Pato! ¿Cuánto lo extrañamos ese equipo? Sí, la verdad que sí Bueno, ahí estuvo la mano muy grande Ángel Capa ¿no? Nosotros éramos todos chicos que veníamos ahí alternando jugando, no jugando jugando, no jugando bueno, en este caso Javier Pastore no jugaba Mati de Frico tampoco y bueno él fue una vez cayó y dijo bueno, voy a armar un equipo lo vio el flaco Pastore jugar en la reserva dijo me gusta ese flaco lo trajo a primera división y así fue digamos formando un equipo de no tan tan grandes grandes nombres y los potenció todos los potenció todos la verdad que Ángel fue una locura él como entrenador porque todos estaban bien muy difícil tener a 30 35 jugadores a todos bien y obviamente tenían que elegir a 11 pero él le daba mucha más importancia a los que no jugaban que a los que jugaban y los que no jugaban a veces entraban en un segundo tiempo quizás por un lesionado y jugaban bien entonces se le llenaban digamos muchas dudas en el equipo pero él sabía que se la jugaba por un equipo que éramos nosotros pero sabía que si había un lesionado o algo pasaba sabía que el que entraba jugaba mejor que el que estaba y eso estar bien psicológicamente porque es muy difícil tener a 30 jugadores que estén bien que estén bien ahora ¿qué te hizo ver a vos distinto del fútbol? ¿viste? porque hay entrenadores que pasan por la vida de determinado jugador y les hacen ver y ejercitar otras cuestiones miradas distintas del fútbol ¿no? ¿a vos capaz te modificó la cabeza en ese sentido? totalmente 100% 100% recuerdo recuerdo yo empecé a jugar en la novena fecha creo que eran 19 no recuerdo muy bien yo empecé a jugar en la novena fecha y yo estaba digamos cuando entrenaba entrenaba para el equipo suplente y yo jugaba como siempre ¿no? como si mis características y la verdad que yo sentía que necesitaba un lugar en el equipo porque en los entrenamientos demostraba que podía estar de ese lado y en un momento uno sabe cuando está bien y cuando está mal ¿no? y en un momento digamos que se había terminado una práctica creo que en ese momento había hecho dos goles para el equipo suplente y me la acerco me la acerco a Ángel y le digo ¿puedo hablar con usted? me dice sí, ¿cómo que no? él era muy abierto y bueno entonces le pregunté qué me faltaba para estar en el primer equipo porque yo sentía que quería estar ¿no? y lo primero que me dijo me dice ¿sabes qué? me dice me aburrís así de una ¿me aburrís? sí, me aburrís así y yo lo miré diciendo o me está cargando o no sé me está haciendo un chiste y le digo me dice ¿sabes por qué? me dice vos haces todo bien vení le das una vueltita a la pelota le das otra vueltita tirás un caño te sale todo bien pero eso es en mitad de cancha me dice no sos punzante no jugás para el equipo jugás para vos lo que pasa es que yo estoy del lado del suplente y yo quiero demostrar que quiero estar del otro lado me dice pero por ahí no es me dice empezás a jugar a dos toques y llegás al área vas a hacer un montón de goles claro imagínate es lo único que me dijo así y yo en los entrenamientos empecé a jugar a uno dos toques a uno dos toques llegaba al área y hacía goles y bueno se me abrió la puerta cuando el Mastrico González jugaba de titular se me abrió la puerta porque se fue a la selección y bueno no había otro para poner entonces me designó para jugar a titular y él me espera en la concentración me espera en el vestuario con mi camiseta en la mano me dice toma que no te la saquen más me dijo y ahí y ahí nada y ahí no me sacó más bueno el Mastrico González volvió de la selección y me siguió respetando a mí porque encima ese partido me fue muy bien y bueno y ahí arranqué ahí arranqué diez fechas hasta la última y ahí empezó a hacer una carrera linda linda con continuidad y poder saltar digamos a ser reconocido esa es la realidad che que impresionante lo que te dijo porque a ver porque es lógico a ver muchas veces el jugador se enamora de sí mismo porque quiere demostrar porque se siente capacitado para manejar la pelota y hacer chiche pero no se está dando cuenta de eso que te dijo Ángel y te transformó como jugador que enseñanza después vos tenés que tener la categoría para poder hacerlo ¿no? o sea vos pensás con la pelota en los pies y no se piensa con la pelota en los pies se piensa tocando y cubriendo espacios pero bueno así fue así fue y tocaba iba a buscar y digamos hacía un movimiento para adentro iba para afuera y me ha enseñado un montón de cosas ¿no? que quizás otro no se detuvo a enseñar porque somos 30 35 jugadores y a veces uno tiene que interpretar rápidamente el juego porque a veces es tan dinámico el fútbol ¿sí? que vos tenés que darte cuenta de lo que está pasando dentro de la cancha ¿no? tenés que ser técnico también adentro de la cancha ahí te transformó al enseñarte eso marcarte eso en conductor porque vos te transformaste en conductor en Racing eras conductor exactamente manejaba los tiempos del equipo ¿no? lo hacías en Huracán pero eso me parece que también por las características del equipo pero se destacó más en Racing ¿no? tu condición de conductor está clarísimo seguramente a ustedes le pasa ahora y le pasó siempre cuando uno va a desbordar y engancha y después se engancha de vuelta y engancha de vuelta y engancha de vuelta vos mismo decís ¿pero por qué no tirás el centro? no es que el delantero se pasó tiene que volver para atrás y es como que te aburre eso ¿no? decir bueno llegaste al fondo ¿viste el pase? bueno metelo y es lo que me pasaba a mí en ese momento yo digamos daba una vuelta no me la podían sacar en este caso y me decía me aburrís o sea me aburrís a mí y aburrís al espectador también y no sos punzante para el equipo ¿de qué me sirve a mí que vos jugás en mitad de cancha te sirve a vos personalmente para decir bueno juego lindo pero nada de hacer goles claro claro por supuesto y a partir de esas enseñanzas me imagino con todo el resto de tus compañeros se fue edificando el equipo porque a ver ayer mira salíamos de la radio te voy a comentar salíamos de la radio con los muchachos y sabíamos que íbamos a charlar con vos que ya Maxi había hablado con vos en la producción y demás y empezamos a hablar de aquel huracán ¿no? y uno por uno empezamos a nombrarlos a recordar jugadas y qué sé nos quedamos por ejemplo charlando en la puerta de mi casa y en el auto de uno uno de los quemeros del equipo nuestro pero no le digas a nadie y hablábamos del flaco Pastore ¿viste? ese flaco es una cosa lo que vos contaste lo vieron en la tercera flaquito gambeteador que uno lamenta que no haya podido en la selección tener más continuidad ¿viste? o rendir en plenitud pero también qué prodigio ¿no? y capa le debe haber hecho también marcado el rumbo como te pasó con vos Pato sí, sí, sí así como lo hizo conmigo lo hizo con todos ¿no? con todos por eso después en ese equipo no quedó casi nadie no quedó casi nadie los vendieron a todos o sea y ese equipo fue increíble porque había habían hinchas que no eran de huracán y iban a ver a huracán en ese momento y todos querían que yo era campeón de huracán por cómo jugaba y a Ángel lo llenaba de orgullo porque lo llamaban de todos los países diciendo explícame cómo hiciste para que este equipo juegue así ¿entendés? Extraordinario vos te acordás a la gente escuchame en la cancha o la cancha yo recuerdo imagen hubo un partido con Banfield que vos hiciste un golazo sí el segundo gol el segundo gol fue un golazo por izquierda medio que empezaste a gambetear no sé si la tocaste y te la devolvieron o la hiciste en un personal me la devuelve el maestrico y justo me va a marcar Bertolo en ese momento y le engancho para el medio y a la punta el segundo palo y ahí fue del 2 a 1 donde también teníamos que ganar ha sido sí ese partido claro que fue un partido fundamental y me acuerdo las imágenes de la tele de la gente la gente lloraba emocionada por tu gol pero por lo que representaba ese equipo es como un poco lo que se vio en el Monumental con la gente emocionada pero no solo porque era de la selección de campeona del mundo sino por lo que representa futbolísticamente el equipo la gente emocionada llorando y ustedes lo lograron era una cosa conmovedora éramos todos de alguna manera hincha de ese equipo de Huracán por la manera de jugar Pato sí la verdad que sí la verdad que fue todo tan emocionante todos esos seis meses fueron hermosísimos para todos las charlas técnicas era un lujo era un lujo el día antes de jugar contra antes de jugar contra River estábamos ya directamente peleando el campeonato y jugábamos contra River fue creo que ganamos 4 a 0 y más un gol cuarto gol ahí en el Ducos claro fue una exposición de fútbol ese equipo metió dos jugadores en el mundial después también porque Volati y Pastore terminaron huyendo al mundial pero si bien ya estaban en Europa es como lo de Julián Álvarez que hablamos en el último tiempo y Enzo Fernández que fue por lo hecho en Huracán que se hace metieron en la selección en aquel momento claro pero contá lo que ibas a contar de la charla previa de Ángel antes de River creo que jugamos a las 7 de la tarde y bueno la charla está una hora y media antes entre que nos cambiamos y demás nosotros concentrábamos ahí en el Ducos en el estadio y bueno nosotros estábamos todos sentados estaba el profe y Ángel Capa viene para hablar antes no existía video no existía nada no existía táctica no existía nada de eso o sea hablaba y decía cómo teníamos que jugar y lo que habíamos planeado en la semana ahora digamos te pasan 700 videos cómo juega el rival y demás y todo eso te ponen el GPS antes o sea no sé cómo jugábamos antes pero bueno y se quedó enfrente de nosotros y caminaba de un lado para el otro estuvo como media hora caminando sin hablar nosotros estábamos esperando que la charla sea motivadora y no hablaba nosotros nos mirábamos entre todos decía bueno qué le pasa a Ángel que no habla está nervioso vamos a jugar contra River y demás y en un momento se separa y se le caen las lágrimas y dice muchacho me encantaría estar del lado de ustedes y del lado de afuera se escuchaba toda la gente esperándonos salir y se puso a llorar ahí me dice la verdad le tengo una envía sana de estar desde ese lado me dice mirá toda la gente que es una motivación increíble y nos paramos y fuimos al vestuario nos cambiamos y llorando de él de la emoción de que no podía hablar estaba mudo no podía hablar y eso nos marcó muchísimo ¿no? de decir bueno ¿qué le pasa? media hora caminando para un lado para el otro ya nosotros nos empezamos a poner nerviosos ¿viste? claro bueno eso también representa además del querer estar tener los pantalones cortos digo la propia historia de Ángel el sentirse tan identificado con su equipo ¿no? con su equipo con lo que había logrado ¿no? y la reacción de la gente y lo que ustedes representaban siendo actores protagonistas de todo eso ¿no? es que no creo que debe haber mayor satisfacción de que el equipo juegue como él quería a uno o dos toques y movilización y digamos si yo ocupaba el puesto de enganche que Matías de Federico venga hacia la izquierda y si Pastore terminaba de enganche Matías de Federico terminaba hacia arriba como doble delantero siempre ocupándose espacios movilizándonos y bueno él nos enseñó a jugar al fútbol o sea y después nosotros lo teníamos que interpretar dentro de la cancha ¿no? y lo interpretamos al 100% ¿no? al 100% y aparte siguieron los resultados y justo en la novena fecha dice bueno gente dice en una charla si nosotros ganamos 10 partidos somos campeones y dice ahí sí claro si ganamos 10 partidos faltando 10 fechas somos campeones íbamos primero y ganamos 9 y bueno perdimos la final en aquel partido polémico tanto sí a ver me voy a permitir preguntarte esto en un tono de a esta altura de confianza ¿los chorearon o fue una circunstancia con guantes blanco con guantes blanco ah 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 o sea los chorearon con guantes blanco exactamente igualmente igualmente digo quiero aclarar ¿no? porque yo he escuchado varias notas también Vélez tiene un gran equipo también sí sí vamos allá Vélez tiene un gran equipo sí sí de esa final podemos hablar un año entero que fue penal que nosotros nos anularon el gol de Domínguez primero que después hubo la lluvia después hubo un penal de Chicharano a Cubero podemos hacer un análisis de todo el partido sí pero bueno si lo que faltaba era que que haya un gol válido en este caso ¿no? sí estaba todo dado para nosotros porque justo Monzón había atajado un penal a Rorro López y bueno después todo lo vieron no hace falta que lo diga yo ¿no? a Bracena le costó la carrera por algo habrá sido ¿no? sí seguramente 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 una mano rara 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 pero no solamente el árbitro ¿no? también los jueces de línea que estaban alrededor también entonces y lo dio vuelta al arquero pero bueno la verdad que le sacó la ilusión a la gente le sacó una estrella más a Huracán nos sacó la ilusión a nosotros a nuestra familia a muchas cosas más allá del dinero ¿eh? no estoy hablando ni de plata ni nada pasa por la gloria esto la gloria si va por la gloria después lo otro viene solo entonces nosotros no teníamos grandes sueldos en ese momento ¿no? no teníamos grandes sueldos estábamos con lo justo la concentración no es una concentración los que hoy tienen la posibilidad de estar en un hotel imaginate nosotros pasamos esos 6 meses que nos habían cortado la luz porque se cortó la luz en el Ducó nosotros nos concentrábamos ahí y no teníamos baño propio teníamos que salir de la habitación porque había un baño para todos le dejamos al carnaval a las 4 de la mañana porque hacía tanto calor que no sabíamos qué hacer y al otro día ganamos 4 a 0 o sea muchas cosas tuvimos que atravesar que la gente por ahí no sabe ¿no? desde ya ¿qué le dirías a Bracena si te lo cruza? no, nada nada porque yo sé la respuesta que me va a dar es decir yo vi falta y no me muevo de ahí como ha declarado ¿qué va a hacer? ¿qué le puedo llegar a hacer? ¿qué le puedo decir? che ¿qué te pasó en ese momento? no va a decir no, yo no vi falta y la jugada siguió y después no podía volver atrás hacer la respuesta cuando uno no quiere hacer una pregunta porque sabe la respuesta entonces ¿para qué? si está se está visto ya está en las imágenes sí, sí, sí no es llorar no, no es llorar porque uno pierde gana y empata ¿con el VAR con el VAR hubiese sido otra cosa? y la hubiese cobrado cuatro veces seguida ah, vos decís que hubiese sostenido ah, la hubiese cobrado al revés claro, sí la hubiese cobrado la fe del FAO y capaz que cobraba el penal también de Chicharano a a Cubero y capaz que el gol que hace Domínguez lo hubiesen cobrado y nosotros ganábamos uno a cero y ellos tenían que hacer dos goles para ganar o para salir campeón nosotros con el empate seríamos campeones sí, sí, claro, claro entonces a ellos se les iba a costar mucha cuesta arriba si iban a perder uno a cero porque tenían que hacer dos goles a ver por supuesto que ese es un es un puñal que tenés clavado que tantas que la gente huracán te va a pasar toda la vida y podrá ir amenguándose el dolor seguramente con los años pero está está esa molestia ahora para y esto vos también lo percibís Pato por supuesto que aquel equipo de Vélez era un equipo grandioso con un entrenador extraordinario que acaba de volver a su casa y es maravilloso que vuelva el flaco del flaco de Areca a dirigir a Vélez pero digo el equipo de ustedes quedó definitivamente en la historia porque así como y sin que sea una comparación esto así como nos acordamos más de Holanda del 74 que el campeón Alemania en este caso lo mismo nos acordamos de aquel huracán y extrañamos aquel huracán mucho más allá de si salió campeón o no se quedaron inscritos en la historia y yo me imagino que a vos te debe pasar todos los días que te cruza con gente donde sea los lugares más inverosímiles y los tipos te hablan de ese equipo en el que vos jugaste sí, sí, exactamente siempre se está recordado ese equipo por todos los hinchas de Argentina siempre me preguntan el agrado de estar en ese equipo y quedar en la historia de Huracán pero si bien quedó una espina clavada por la gente por todo lo que puede llegar a generar un campeonato en Huracán me saqué también las ganas de volver de China y poder salir y levantar una copa con Huracán porque era lo que yo quería y decía bueno, yo tengo que tener revancha y todo el mundo me decía pero vos estás loco vení de China sí, económicamente otra cosa vení de estar muy bien en China y me vine a jugar a Nacional B a Huracán y todo el mundo me decía pero vos estás loco entonces yo lo declaré antes yo firmé el contrato y yo vuelvo para querer salir campeón para ascender y salir campeón y bueno se dio todo también se dio el equipo se dio todo se tiene que dar un montón de situaciones como dijo Messi ayer se tienen que reunir un montón de condiciones para que uno se haga campeón tal cual tal cual el Pato Toranzo qué charla hermosa futbolera con tantas historias hermosa maravillosa y además poniendo en valor su gran carrera futbolística que acaba de cerrarse por supuesto que hay un hecho conmovedor que hablando de dólar que todavía nos parte el alma recordar aquel accidente en Venezuela el vuelco del micro esa situación límite cruda que tuvieron que atravesar cómo estás vos que después pudiste volver a jugar después de un tiempo y lo hiciste con tanta entereza cómo estás físicamente Pato hace poco dijiste convivo con el dolor las 24 horas ¿es así? es así tal cual como lo dije lo mío es un dolor ocio 24 horas yo digamos como lo dije yo en otros programas también yo no voy de la parte víctima de lástima perdón porque víctima soy de lástima hay que dar lástima en algo porque yo nunca salí a hablar mal de nadie pero sí me duele 24 horas es muy complicado mi vida no puedo usar cualquier zapatilla no me puedo tocar la sábana cuando duermo duermo con la pierna para afuera bueno me ha cambiado la vida no solamente deportivamente me ha cambiado la vida para jugar con mis hijos para muchas cosas y yo sé que voy a tener problemas el día de mañana soy joven tengo 41 años hace poquito cumplí años pero yo sé que digamos va a traer consecuencias más todavía cuando sea más grande ¿no? pero físicamente cuando vaya pasando el tiempo digamos y claro y sí no es lo mismo una pisada con 10 dedos que con 6 eso está clarísimo claro eso está clarísimo la verdad que siento siempre como que tengo una piedra en el pie y no puedo usar cualquier zapatilla me tengo que hacer el masaje mañana y de noche porque si no me levanto con el pie duro digamos es muy duro lo que pasamos ¿no? la gente dice bueno primero estoy agradecido que estoy vivo y segundo nadie sabe digamos el proceso que uno hizo y lo que está haciendo en este momento ¿no? porque dice bueno si Toranzo volvió a jugar está bien no, no estoy bien yo nací con 10 con 10 dedos y hoy tengo 6 del pie y yo ya no soy más el mismo que antes ¿no? siempre me falta algo en el cuerpo esa es la realidad es lo mismo que como yo lo dije ¿no? si vos estás sos un pianista y te cortan la mano ¿y qué haces? vos estás trabajando y yo trabajaba con los pies esa es la realidad y quieras o no yo a mí me agarra en uno de los mejores momentos de haber llegado a la final de la sudamericana y después pasa esto el 10 de febrero del 2016 entonces me ha cambiado la vida me ha cambiado la vida y yo tengo contratos por muchísima plata en Emiratos Árabes y realmente me bajaron el pulgar por estas cuestiones entonces digo ¿no? ¿quién me paga todo esto? ¿quién se hace cargo? ¿nadie? y si no hubiésemos muerto ¿qué pasaba? yo dejaba una familia entera sin su papá y no me pongo del lado del lado víctima ¿no? o del lado de de estoy dando lástima pero hasta ahora nadie se hizo cargo la justicia argentina creo que tiene que cambiar un poco ¿no? porque hay muchas cosas detrás que no se saben y yo las sé pero bueno ¿a quién le importa Toranzo? ¿no? a nadie en este caso pero bueno ¿qué pasaba si yo me iba a 20 metros bajo tierra? como lo que pasó con el Chapecoense ¿no? no, claro por supuesto entonces a veces siento que la víctima tiene que dar explicaciones sobre esto esa es la realidad tendría que ser al revés cuando a ver me permito hacerte esta pregunta agradeciéndote esta honestidad intelectual y emocional que nos estás este testimonio que nos estás entregando ¿no? digo cuando vos decís lo de la justicia cosas que no se saben pero yo sé ¿te puedo preguntar por esas cosas que no se saben y vos sabés? hay alguna volvemos a lo de la mano guante blanco guante negro mano brava viste que frena causas por ejemplo para que haya para que se establezcan responsabilidades y haya cuanto menos en este caso reparaciones económicas porque la responsabilidad de la Conmebol también como actúo en este caso a ver si tenés ganas si tenés entrar en el sopato no, ganas tengo un montón ganas tengo un montón pero ¿sabés cuál es el tema? yo siempre digo ¿no? uno no cuenta todo siempre ¿sí? y yo esto lo dejo en manos de Dios siempre porque a mí Dios creo que a mí en este caso soy muy creyente y a mí Dios me regaló 10, 20, 30 años más de vida porque en ese caso fue muy 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 grosso lo que pasó y y hacía una semana antes había aparecido el mismo accidente con 7, 8 muertos abajo de un micro el mismo accidente y nosotros tuvimos la suerte y que no era el momento nuestro de no partir de esta tierra ¿no? primero estoy sumamente agradecido y después hay cosas que bueno el fútbol se maneja así y y yo hay cosas que no me puedo meter porque hay gente poderosa y hay gente que realmente maneja muchas cosas entonces yo voy más por la justicia la justicia no tiene que hacer vista vista ciega que siempre te ponen un pero y si si querés te muestra el pie como está entonces ¿qué mayor prueba que esa? ¿qué mayor prueba que esa? algún día si ustedes me permiten ir a la radio en pedida del programa yo te lo mostraré le digo mirá yo no tengo ningún tipo de pudor porque yo esto va conmigo y y seguramente como a todos les pasa que van a quedar mudos ¿sí? de 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 cómo está y de cómo vivo y cómo la llevo día a día porque esto es un accidente traumático y yo sé que en algún momento yo necesito un psicólogo ¿acudiste al psicólogo o todavía no? todavía no todavía no yo salí adelante por mi familia porque la vi destruida salí adelante por mis hijos porque yo me tenía que haber quedado postrada en una cama y realmente yo me levanté y dije no puede ser que yo termine mi carrera de la noche a la mañana por esto y yo creo que terminé jugando por mi familia ni siquiera por mí Pato pensás que que si hablás o contás toda la historia te puede perjudicar a futuro con esto de iniciar tu carrera porque recién decías hay mucha gente poderosa y vos querés ser técnico tenés un cuerpo ya armado y quienes van a trabajar con vos creés que si contaras toda la verdad quizá te podría cerrar alguna puerta el que calla otorga a veces también entonces la verdad la verdad que no lo sé la verdad no lo sé no lo sé no lo sé porque una cosa no tiene que ver con la otra pero a veces como el ser humano siempre pasan estas cosas siempre de vincular todo y dice bueno listo hablo esto hablo lo otro bueno le cerramos la puerta acá le cerramos la puerta allá bueno por eso lo dejo en mano de Dios viste la justicia de Dios es el único que nos maneja arriba y no hay otra persona no hay otra persona nosotros somos manejados por el de arriba no le encuentres y no hay más porque no hay más porque lo que nos pasó nos tiraron 20 30 años más y Dios quiere ¿no? en esta vida pero la verdad es un clima bastante complicado ¿no? por eso lo está manejando mi abogado y dije bueno que sea lo que Dios quiera y que realmente salga lo que tenga que salir porque creo que el accidente no tiene nada que ver con mis proyectos y lo que uno quiera hacer ¿no? y si realmente no está acá en Argentina bueno miré del país esa es la realidad como todo el mundo se está yendo y empezó a hacer la carrera en otro lado ¿no? claro porque no se empujan también a eso ¿no? Argentina como está la parte económica y a veces he escuchado a mucha gente que se va del país porque por todas estas cuestiones que están pasando ¿no? Pato gracias por por esta honestidad como te decía intelectual y emocional ¿no? de entregarnos este testimonio gracias por todo y a ver uno te escucha entero ¿viste? fuerte con ganas de seguir para adelante y demás ¿sabes qué pasa? que uno a veces se pone la coraza ¿sí? siempre uno se pone una coraza pero llega un momento que durante el día o en algún momento cae cae sobre la realidad ¿sí? cae cae sobre la realidad pero pero bueno uno siempre dice bueno yo voy a salir adelante me pongo acá voy para adelante y demás pero bueno esa coraza a veces no está a veces no está y yo realmente a ver la plata va y viene y la parte económica que es un resarcimiento que a mí me pueden llegar a hacer no es que no me interese si quizás hubiesen tenido una acción conmigo para decir a ver sentate a ver qué podemos hacer qué no podemos hacer cómo estás nadie 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 de las empresas que están involucradas ¿sí? bueno a ver qué es lo que necesitas vamos a ver cómo podemos ir a arreglar esto y y bueno entonces a mí me ha cambiado la vida deportiva y eso ¿quién me lo retribuye? nadie nadie porque yo vengo haciendo un esfuerzo durante tantos años que realmente cuesta cuesta todo cuesta creer cuesta creer cómo es la gente de cómo se maneja y acá digamos perdón la palabra pero el HDP soy yo la víctima soy yo y el HDP soy yo ¿no? el que manejo mal y nadie se me acercó para decir che mirá ¿necesitas algo? ¿cómo estás psicológicamente? claro nadie pero bueno ¿qué va a ser? contra eso nosotros no podemos hacer nada no sé es mi forma de ver no, no es mi forma de ver por supuesto y es totalmente comprensible hay cosas que nosotros no terminamos de entender digamos ¿no? frente a a lo que te tocó atravesar y nos queda agradecerte y abrazarte y darte fuerza y estimularte y qué sé yo este que acompañarte también en tu recorrido que va a ser fenomenal como entrenador seguramente como fue como futbolista y a propósito y a propósito de ese recuerdo cambio de frente para qué sé yo recordar un momento que para vos debe haber sido maravilloso yo te tiro un nombre propio y vos contá vos decís lo que tengas ganas también desde el alma Maradona Maradona Pato fue lo mejor que nos pasó a los argentinos estuve ser dirigido por él dos amistosos en la selección mayor antes del preparativo del mundial sudáfrica para mí fue una cosa increíble porque verlo al Diego dar indicaciones tocarme el hombro mirarlo de frente digo bueno este petizo hizo maravillas en el fútbol y tuve el agrado de conocerlo y que él me dirija a dos partidos por más que sean equipos que eran locales que en ese momento se retiró el burrito ortega con la número 10 de la selección y tuve el agrado también de de poder estar en esa selección y jugar contra Jamaica y Haití dos selecciones también y excelente excelente total un recuerdo enorme escuchame cuando te tocó el hombro que te dijo porque viste que Diego Diego tiene mil millones de anécdotas con todos los jugadores y los conoce a todos a la perfección que a infinidad de casos de jugadores que que se yo alguna vez Polo Quintero dice estaban jugando Boca Argentino estaba jugando Diego como jugador y el Polo como jugador de Argentino y le decía che 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 a vos te estoy llamando y el Polo se hacía el gipo que quería que me va a llamar a mí y lo llamó y le dijo sos un fenómeno seguir rompiendo y conocía el detalle de todo el Polo que lo dejó frío le costó entrar en el ritmo del partido porque estaba pensando en lo que le dijo Diego si yo estaba en Mar del Plata estábamos haciendo la entrada en calor en el parquet seguramente ustedes lo conocen entonces bueno me saca de la entrada en calor y me agarra de los hombros y me dice mirá que estás en un buen momento y el que juega por derecha no está en un momento y no está jugando así que tenés muchas posibilidades de ir al Mundial imagínate para mí yo sabía cuál era ese jugador estaba jugando en el Liverpool en ese momento entonces nada obviamente fue un halago para mí y yo sabía que los mejores estaban en Europa pero nunca uno pierde las esperanzas que te diga el Diego el más grande de todos que te diga una cosa así te agarre de los hombros y a mí se me estaba cayendo el pantalón en ese momento y bueno nada era la motivación que él utilizaba hacia nosotros para poder encarar un partido de esta magnitud por más que sea amistoso estás poniéndote la camiseta de la selección incluso compañeros tuyos de ese equipo que después fueron al Mundial el Chino Garcés Pozo y Palermo Palermo exactamente y al Chino Garcés un personaje que fue si hubiese ido a llevar el bidón de agua no me importaba le metieron al Chino Garcés le metieron la bandera en el Monumental trae al Fajores se ríe de esa bandera se lo ha tomado con gracia el Chino igual en ese caso bueno yo lo conozco al Chino de River pero en el partido de Haití creo que fue en Río Negro no me acuerdo donde fue en Cutralco perdón en Cutralco en Cutralco sí hizo una arenga impresionante el Chino Garcés bueno nada hablando de todo y demás y el capitán era era Río del Tera que se retiraba en ese momento pero bueno él pidió la palabra y habló tantas cosas lindas que realmente fueron muy emocionantes para todos Pato gracias por esta charla gracias por esta gentilecia gracias por esta amabilidad gracias por abrir tu corazón gracias por contar estas anécdotas hermosas que nosotros valoramos tanto nos encanta en esta charla con los grandes protagonistas como vos para redescubrirlos para y esto como para poner en valor absolutamente el recorrido que han hecho son tipos que vos desde ya Pato ha generado admiración lo seguís generando interesa sos un ejemplo este por todo lo que acabas de decir por todo lo que has compartido con nosotros gracias por este gesto este lleno de grandeza Pato gracias por todo y mucha fuerza realmente mucha fuerza y estamos en contacto bueno muchas gracias por la comunicación así que nada me escriben muchísima gente de lo que me pasó a mí de también que le ha pasado a mucha gente de cómo salir de una situación crítica entonces bueno uno no le puede contestar a todos pero pero sí a ver yo a los que le puedo contar le cuento y y cuento hasta hasta lo que a mí me parece porque todo lo que pasó no conté ni a mi propia familia también no conté entonces para no dañar más me lo guardo yo y y nada trato de por lo menos ser ejemplo para el que la está pasando mal ¿no? y si pide una mano poder charlar de cómo salí bienvenido sea porque no no fue una una cosa simple desde ya escuchá la tribuna la popular uli 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 pato pato el palacio que menos las veces que habrá levantado este grito pato gracias por todo un abrazo de oso así abrazo de gol abrazo de oso que contenga a toda la familia dale que se encuentren bien y gracias por la comunicación y por darme el tiempo que uno necesita ¿no? chau querido un abrazo enorme gracias por tanto hasta luego gracias felicidades totales un que gusto pilón mamita que charla y quizá la próxima ya como técnico y tal vez ahí está la próxima quizá sin bichita ya lo dijo sin bicha y con una pincha acorde a la circunstancia como técnico gracias por por dejarme invadir tu café que invadir al contrario los cafés son abiertos los cafés la gente entra este es un bar de puertas abiertas la gente se manda se siente chamulla y charla me tengo que sentar ahí también pero obvio además además por haberte sentado y compartido por permitirte ahora carpas vos no te da problema me salió caro esta vuelta la casa invita pilón la casa invita y pero si no